de espectáculos saca la bailar buenos días le diste gracias a dios el día de hoy ya te enseñé el menú así que ya me puedo ir ya hice lo que tenía que hacer así que nos vemos que tengas excelente día te esperamos nada saca la bailar sierra hoy pero por aquí sierra en salsa criolla que está mirada que estilla tenemos arrocitos con calamares yo creo que aquí de ya no se pone como un poquito de celosa tenemos un man poste adicto de gandules saca la bailar tenemos aquí unas costillitas en salsa de pp q está en castilla pero por aquí arrocitos con gandules arrocitos blanco con las bichuelitas de diversión el pavito debe estar por llegar miren qué lindo se ven esos dos animales saca la bailar que espectáculo te quedaron que estilla martín de verdad que no habiendo otro eres el mejor saca la bailar pero por aquí también el poquito poquito asado y para yo mira dice esto saca la bailar tenemos la longaniza de pollo morcilla sin sangre la morcilla que el chuli que envicia la yuca del cerco las aceitunas de carlito tenemos los maduros de delia parece que falta batata hoy tenemos los pasteles guineo de fulgencio la malanga el llame y por aquí va a ver la ensalada próximamente es que me tengo que ir en un par de punto y por eso vamos por ahí a las millas así que www.lechon2go.com para que no haga fila lechoneo amigo tu boca lista así que te esperamos y vente que el menú está que estilla y hoy se tiene que acabar la comida como ha pasado toda esta semana ok así que yo lo voy con esta carita linda despídete bye bye